Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy vamos a tener un video ligeramente diferente. Vamos a echar un vistazo al arte conceptual de Harry Potter y la Cámara Secreta. En la mayoría de las películas, videojuegos, animaciones y otros medios, se usa el arte conceptual en la etapa de preproducción. Es parte clave de todo el proceso de producción, ya que ayuda a darnos una idea de cómo se verá el proyecto final. Ayuda a la gente a visualizar de qué se trata, en qué van a trabajar, qué van a ver, en qué van a invertir. Y si bien algunas producciones se alejan del arte conceptual cuando se trata del producto final, algunas se mantienen bastante consistentes. Los libros de Harry Potter eran bastante, y sí, bastante populares, y los productores de Harry Potter querían que las películas fueran igual de populares. El mundo de Harry Potter es vasto. Hay muchos lugares, criaturas y otras cosas que tenían que adaptarse de los libros. Warner Bros. contrató a un gran número de artistas conceptuales. La meta era simple, transformar estos mundos mágicos en un mundo igualmente mágico en términos visuales. Para cada película se produjo este arte conceptual. Y en este video vamos a echar un vistazo al trabajo del artista Adam Brockbank, quien fue parte del equipo de la Cámara Secreta. Es un artista muy talentoso y me parece que hizo un excelente trabajo. Quiero comparar sus artes conceptuales con el producto final para que nos demos cuenta de qué tan similares son. Vamos a saltar de obra en obra y también se dará un poco de comentario. Si les gusta este estilo de video, díganlo en los comentarios para poder hacer algo con las otras películas. En primer lugar, tenemos los carruajes de Hogwarts saliendo de la escuela en Navidad. Es un lugar hermoso, con nieve y caballos blancos tirando de los carruajes y Hogwarts ahí en el fondo. Es un arte conceptual bellísimo, algo que podríamos poner en la pared, y es muy similar a la película. Esto es lo que vimos en cine. Vean cuánto se parece, es casi una copia. Brockbank hizo un excelente trabajo en este diseño, y los productores también lo hicieron perfecto para replicar este dibujo. También tenemos arte conceptual relacionado con un personaje que conocemos, pero que puede que no reconozcan. Es Hagrid de joven, el mismo Hagrid que es culpado por Tom Riddle mientras estaban en la escuela. Se parece a un estudiante de Hogwarts, sí, pero el arte es, en este caso, aunque impresionante, diferente al producto final. Aunque no aparece mucho tiempo en la versión cinematográfica de la cámara secreta, vemos un poco al joven Hagrid, y aunque funciona, no se parece al diseño de Brockbank. Tenemos también al rey de las arañas, el mismísimo Aragog. Este arte conceptual muestra a Harry Ron dirigiéndose a la guarida de Aragog. Es un gran arte conceptual con hermosos colores, y en la película todo esto se ve bastante similar. El Aragog en el arte se parece mucho al de la versión cinematográfica, pero sí parece ser un poco más delgado y menor en tamaño. También tenemos al Ford Anglia en la guarida de Aragog. Aquí nos muestran el Ford Anglia azul dirigiéndose hacia la enorme acromántula. No hay una imagen que represente exactamente lo mismo, pero el tono sombrío definitivamente se replicó en la película. También tenemos a Hermione Granger petrificada. Este arte conceptual la muestra inmediatamente después de encontrarse con el basilisco en la cámara secreta. Es un arte bastante oscuro, que parece más de las últimas películas, ya que el tono de la cámara secreta aún fue bastante inocente. Si lo comparamos con la película, vemos que la idea en general se mantiene, pero Hermione no se ve tan... casi difunta, digamos. Aunque cualquiera hubiera funcionado. También tenemos el vociferador. Este arte conceptual lo representa. Una carta mágica en un sobre rojo que nadie quiere recibir. Los vociferadores transmiten el mensaje escrito con la voz de quien lo envía y son difíciles de aceptar. En la película, Ron recibe uno y parece que el concepto es muy parecido si no es idéntico. No creo que haya uno mejor que el otro. También tenemos a los fantasmas de Hogwarts. Este arte en particular representa la fiesta de Nick casi decapitado. Una reunión de difuntos dentro de los muros de Hogwarts. El cumpleaños de muerte fue algo que se omitió de la película, pero este arte conceptual nos da una buena idea de cómo se debían ver los fantasmas. Si lo comparamos con los fantasmas que aparecieron en la película, claramente la idea se mantuvo. También tenemos un arte conceptual con Harry en el Quidditch. Esto nos muestra a Harry Draco mientras Harry quiere atrapar la Snitch. Es un gran arte conceptual, y hay unos cuantos cuadros en la película que se le parecen bastante. Si vemos la versión real, hay unas pocas diferencias, pero es una excelente ejecución al convertir el arte conceptual en una realidad. También tenemos al basilisco y a Fox. Este arte conceptual nos muestra el momento en que Fox le saca los ojos al basilisco en la Cámara de los Secretos, dándole a Harry la oportunidad de luchar. Es algo muy impresionante y es un hermoso dibujo. Si vemos la versión de la película, definitivamente hay diferencias, pero nuevamente nos da la idea. En la película, no estoy seguro de si es solo la perspectiva, pero parece que es más pequeño. Además, el basilisco se ve menos como una serpiente normal y más como una especie de bestia mítica. Y por último, tenemos a Fox en las cenizas. Este arte conceptual representa a Fox, el Fénix, renaciendo de las cenizas después de quemarse. El ave Fénix es famoso por ser inmortal, pero de vez en cuando mueren para renacer. Si vemos la versión de la película, es muy tierna, pero creo que la versión del arte conceptual es mejor. Y eso es todo por hoy. ¿Qué opinan de este arte conceptual? ¿Qué versión prefieren? Si ustedes quieren más videos de este estilo, díganlo en los comentarios y hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!